Tengo una sombrita de cocares ¿Dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de cocares ¿Dónde te voy a llevar? Una chocita junto a la playa Una canoa para navegar Un jardín hermoso lleno de flores Y una guitarra para poderte cantar La tonadita que echa de nuestros amores Que nos trae siempre la felicidad Tengo una sombrita de cocares ¿Dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de cocares ¿Dónde te voy a llevar? Una chocita juntito a la playa Una canoa para navegar Un jardín hermoso lleno de flores Y una guitarra para poderte cantar La tonadita que echa de nuestros amores Que nos dan siempre la felicidad La, 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 la 现or. Suscríbete a nuestro canal cargo,